Muy buenas, soy el padre Julián Lozano, soy sacerdote, ejerzo en Cienpozuelos, un polo al sur de la Comunidad de Madrid. En las últimas semanas, en este confinamiento, he grabado distintos vídeos, pues algunos que me han pedido sobre la situación en los hospitales, también algunos para jóvenes de la parroquia, jugando o incluso disfrazándome. También he grabado alguna de las homilías de estos últimos domingos y llevaba tiempo pensando si hacer un vídeo distinto, que es este. Y la verdad es que lo estaba dudando, pero los últimos días he ido escuchando opiniones, informaciones acerca del hecho de minimizar en nuestro país, en España, las opiniones críticas sobre la gestión que el gobierno de España ha hecho de la crisis del coronavirus. Para el 7 de marzo estaba programada una eucaristía solemne presidida por el obispo de la diócesis y, a continuación, una procesión. En esa celebración se congregan cientos de personas, a lo mejor hasta miles. El jueves 5 de marzo, el Centro de San Juan de Dios publicó una información que a muchos nos sorprendió. Y es que cancelaba todas las celebraciones públicas con motivo de la fiesta del patrono de San Juan de Dios. Así que no tendría lugar esa misa multitudinaria del sábado 7, ni la procesión, y las celebraciones tendrían un tono íntimo, solo para las personas de dentro del centro. Hace unos días este centro publicaba que, gracias a Dios y a esa gestión y a esa decisión dura, pero a tiempo, una población de riesgo distribuida en 15 unidades con personas, muchas de ellas mayores, y todas de ellas afectadas por una enfermedad mental, con poca capacidad para seguir las medidas de prevención. Pues, gracias a esas medidas, prácticamente el impacto del coronavirus aquí en Cienpozuelos, municipio que está muy cerca de Valdemoro, uno de los focos principales y primeros del coronavirus en España, prácticamente ha sido mínima, apenas unos pocos fallecidos, muchos recuperados, incluso se ha cogido gente de fuera para poder curarla y así ha sido. Me cuesta creer que el gobierno de España no tuviera la información que el 5 de marzo una orden, un centro hospitalario, tenía para tomar esta decisión y prevenir el estallido de contagios que tuvo lugar apenas unos días después. El gobierno no tomó ninguna decisión, ni el 5, ni el 6, ni el 7, tampoco el 8, donde se permitió manifestaciones multitudinarias que se promovieron, por cierto. El 9 de marzo, lunes, la Comunidad de Madrid tuvo que dar un paso adelante ante la crisis gravísima que ya se vivía aquí en Madrid y solo entonces empezaron a mover ficha las autoridades nacionales. Eso ha provocado decenas de miles de muertos en España. Somos el país con más muertos por millón de habitantes del mundo. Eso ha provocado, va a provocar, está provocando una crisis económica y, por tanto, social vital de tanta gente que no hemos conocido en nuestras vidas, ¿no? Esa falta de previsión ha provocado una falta de equipos de protección en los sanitarios, con los numerosísimos contagios por parte del personal sanitario que ha habido. Falta de material de protección en farmacéuticos, en transportistas, en fuerzas de seguridad del Estado. Ha provocado un caos en la compra de esos materiales por esa falta de previsión. Muchos de esos materiales defectuosos, los test, materiales que se prometían que iban a llegar y no han llegado, ¿no? Y escucho, en estos días, escucho que se está intentando minimizar las voces críticas contra la gestión del gobierno. Así que lo tengo que manifestar. Ha sido un absoluto desastre. Es desastroso. Para mí, personalmente, esto es lo peor. Y lo segundo peor es ni una palabra de disculpas, de petición de perdón. Lo siento, nos hemos equivocado, no hemos previsto esto, nos ha faltado adelantarnos, no hemos querido mirar las recomendaciones. Ha habido recomendaciones, recomendaciones para evitar concentraciones. Ha habido recomendaciones para tomar otras medidas, tomarlas antes. Y encima, ni una palabra sincera, honesta, de disculpas, nos hemos equivocado, pedimos perdón. Sino propaganda, ideología, dejar esta gestión en manos de personas que, desgraciadamente, no están capacitadas para ello. Personas del mundo privado, de la empresa, han conseguido recursos con mucha más facilidad y mucha más eficacia que la administración pública, porque es gente más capacitada. Yo quiero pedir, de verdad, esa palabra de disculpa, de perdón, pública, de que se ha hecho mal. Entiendo perfectamente las denuncias por parte de familiares de los difuntos. Hoy he enterrado a una persona más, hoy he dado dos unciones a dos personas que no tienen 50 años y que están contagiados del coronavirus. Les pido a las autoridades del gobierno de la nación, empezando por el presidente, que pidan disculpas, que reconozcan los errores y que los reconozcan y que busquen las medidas. Es decir, que les pidan a las personas capacitadas, que pueden ser no políticos y no necesariamente de su partido o de los partidos aliados, sino las personas más capaces para sacarnos de esta crisis. Basta ya de ideología y de propaganda. En la iglesia, desde el siglo I, se reza por las autoridades. Aparecen el Nuevo Testamento, las cartas de San Pablo, San Pedro, Santiago, por el emperador, por las autoridades, aunque persiguieran a la iglesia. Desde el primer momento hemos rezado y seguimos rezando por ellas. Pero también hay que decir una palabra de corrección y de petición de disculpas y de cambio de orientación para paliar esta crisis gravísima. La sanitaria y la económica y social que nos viene. Déjenlo en las manos de los más capaces, sean quienes sean. Y basta ya de propaganda y de ideología. La sanitaria y la económica y la cared. Gracias por ver el video.